En el año 2014, cuando... La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha condenado al diputado de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, a la pena de prisión de un mes y 15 días como autor de un delito de atentado a agentes de la autoridad con la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas y conlleva la accesoría de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. En la sentencia, el Supremo apunta que la pena de prisión se sustituye por la pena de multa de 90 días con cuota diaria de 6 euros, sumando un total de 540 euros, y da traslado de la resolución a la Junta Electoral Central a los efectos oportunos. Rodríguez es absuelto de un delito leve de lesiones como consecuencia de la despenalización de las faltas en 2015, aunque tendrá que pagar 50 euros como indemnización de responsabilidad civil al agente del Cuerpo Nacional de Policía, al que según los hechos probados propinó una patada en una manifestación en 2014 en la localidad de La Laguna.